Bienvenidos al curso. Aprende sin límites, desbloquea tu potencial. La pretensión del curso es concienciar al público de las ideas limitantes, heredadas y adquiridas, que todos tenemos frente al acceso al conocimiento, las cuales nos limitan, nos restringen y nos impiden crecer y formarnos como ciudadanos del mundo. Estos, enemigos del aprendizaje, reflejan los principales obstáculos en la contemporaneidad a la hora de aprender, pero a la vez expresan uno de los mayores desafíos a nivel educativo para alcanzar la autonomía y el desarrollo de nuevas capacidades que redefinan nuestra identidad. El curso pretende, además del reconocimiento de las ideas limitantes, poner en práctica algunas herramientas concretas que amplíen la zona de aprendizaje del estudiante y desbloqueen nuestro potencial.